Buenas tardes, ¿con quién estamos hoy? Aquí la Procuraduría de la Orden. El señor Fernando Carrillo, nada más y nada menos, ¿muy duro ser procurador en este país? Pues sí, porque aquí hay un déficit de garantía de los derechos de la gente, aquí no se oye a las minorías, aquí los jóvenes juegan un papel marginal. Estamos tratando de enmendar todo eso. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí en sí? Hoy estamos pues celebrando que estamos sacando una nueva directiva que no es una simple norma, sino que vamos a vigilar el cumplimiento por parte del Estado de la creación de todas las plataformas juveniles que deben construir los alcaldes, los gobernadores, los ministros, la presidencia de la República. Vamos a estar vigilando eso y vamos a estar con la participación de todos los jóvenes aquí actuando y monitoreando esas políticas. ¿Y qué tal los jóvenes en este país? ¿Será que con la juventud sí se puede llegar a un mejor camino? La clave es que participen. Lo peor que se puede asumir en una circunstancia como la actual en Colombia es mantenerse al margen de los cambios. Los jóvenes han sido el motor y los protagonistas de todos los cambios sociales de Colombia y en esta generación que es la generación de ustedes, esta, ese es el compromiso. Bueno, señor Procurador, y respecto a las problemáticas que tienen de medio ambiente, que es lo que más lucha la juventud, la problemática de paz que tiene, que también hay juventudes que están tomando la vocería para empezar a trabajar y diferentes aspectos a los que se tiene que enfrentar realmente la juventud y que va a ser un trabajo un poco duro, un poco arduo, pero que es necesario para el país de acuerdo a lo que se está haciendo en este momento. ¿Cuál es su perspectiva? Así es, yo creo que la clave aquí es que esta nueva generación llegue con nuevas fórmulas y entierre todas esas fórmulas negativas del pasado. Que entierre la polarización, que entierre el radicalismo, que entierre todo aquello que dice que uno tiene que estar en un bando o en el otro, sobreponerse a eso e imponer la inclusión, la solidaridad, la protección del medio ambiente, el respeto de los derechos del otro, cosas que son tan elementales que en Colombia no se cumplen. Yo estoy seguro que esta generación va a lograr eso. Nosotros lamentablemente estamos ya de paso y tuvimos que vivir una época de violencia muy complicada. Se inventaron fórmulas y estamos tratando aquí de hacer respetar esa constitución del 91 que fue producto de la labor de los jóvenes también. Y ya para finalizar totalmente, ¿qué opina usted de los partidos? Porque los jóvenes son muy renuentes al tema de los partidos políticos. No, hay que participar en política, por supuesto. Lo único que uno no puede darse el lujo es dejar que otros tomen decisiones por uno. Como se dice normalmente, pues las malas políticas se dan precisamente porque hay gente que no participa y terminan tomando las decisiones otros. Luego hay que participar, sobre todo en este momento tan importante, en la historia de Colombia donde estamos como dando un salto hacia adelante en la construcción de la paz. Todos los jóvenes a participar, a actuar, a defender lo público. Es que esta es una generación, como decíamos acá, que le va a enseñar a la gente que los recursos públicos son de todos y que lo público es lo que va a determinar el futuro de Colombia. Defender lo público. Muchísimas gracias. Mucho gusto.